en Contexto.com Iniciamos con el trabajo que desarrollan los operarios de Aguas de Cartagena para reparar el daño en una tubería de mil milímetros de diámetro que tiene al 20% de la ciudad sin el servicio de agua potable. El daño ha sido ubicado en inmediaciones de la Organización Emanuel. Se estima que entre 80 y 100 barrios y sectores de la ciudad volverán a tener el suministro del preciado líquido a partir del mediodía de hoy. En Contexto.com En noticias relacionadas con el orden público en la ciudad de Cartagena la policía metropolitana de esta ciudad aseguró haber capturado al responsable de atracar a varios comensales en un restaurante ubicado en el pie de la popa y a su cómplice. Se presentó un hecho en un establecimiento comercial restaurante donde un delincuente le hurta unos elementos y unas pertenencias a un uniformado de la Policía Nacional donde este delincuente le hurta un celular, una cadena y un arma de fuego. De estos hechos, posteriormente, se presenta un cruce de disparos entre los delincuentes y el uniformado y por tal razón resulta uno de ellos delincuente lesionado. Seguidamente, el cuadrante de la Policía Nacional se enfrenta en la huida de estos delincuentes y allí es donde otro delincuente resulta lesionado. En total fueron dos delincuentes lesionados, capturados, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente. En otras noticias relacionadas con el Departamento de Bolívar un juez ordenó el arresto del alcalde del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar por incidente de desacato. En el oficio se le ordena al comandante de la Policía de Bolívar proceder con el arresto del mandatario por el lapso de cinco días y se le impuso una multa de 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este mismo departamento y a buen ritmo avanzan los trabajos de construcción del alcantarillado del municipio de Montpós. El gobernador de Bolívar inspeccionó en las últimas horas el avance de la obra. Una obra que cuando llegamos como gobierno se encontraba un 56%. Pues bien, nosotros desde la gobernación de Bolívar empezamos una travesía para conseguir recursos para que hoy los mompocinos pudieran tener una cobertura muy cercana al 100%. Pues lo logramos. Conseguimos los recursos gracias al trabajo articulado con el gobierno nacional. Y esos recursos ya se incorporaron para que este proyecto de saneamiento básico pueda llegar a todos los rincones del distrito de Montpós. Y por eso es la gran noticia. Porque a través de este proyecto de saneamiento básico pues los mompocinos vamos a poder tener nuestras calles pavimentadas. Los mompocinos también vamos a gozar de una mejor salud pública. Y por eso le estamos apostando a que municipios como San Estanislao de Cosca, como Calamar, como San Juan, también puedan tener el saneamiento básico. En contexto.com La empresa Brilla de Surtigas continúa otorgando créditos educativos a jóvenes de la región Caribe. Se estima que en los últimos 14 años han sido beneficiados un total de 11.597 estudiantes de carreras técnicas o universitarias.